Curso de hipnosis clínica, módulo número 98A, donde estamos viendo programación neurolingüística en el tema resolver las enfermedades. Vamos a ver eliminar alguna alergia, eliminación de verrugas, granos y acné. Eliminar alguna alergia. El principal objetivo de este ejercicio va a ser eliminar la respuesta alérgica enseñándole al sistema inmunológico que está operando equivocadamente, que la presencia del alérgeno no representa ningún peligro. Las alergias se dan por una leve falla del sistema inmunológico aunadas a las creencias que la persona tenga. El sistema inmunológico se dispone a proteger a la persona ante la exposición aleno, polen, gatos, pasto, etc. Pero de manera exagerada, por eso se da la respuesta de lagrimeo, estornudos, salpullido, ronchas, picor en la garganta, etc. Cuando logramos una comunicación con el sistema inmunológico, para que sepa que estos elementos no son peligrosos, su protección funcionará con naturalidad y cesaremos de tener esta reacción desagradable. El ejercicio se puede hacer cuantas veces se requiera. Es muy fácil y se obtienen excelentes resultados. Sigue estos pasos. Primero, identifica que eres alérgico. Cuando estás en contacto con el alérgeno, ¿qué reacción te provoca? Segundo, imagina que ahora mismo estás expuesto a la situación que te provoca la alergia. Sientes los síntomas. Recuerda que esta reacción es una protección exagerada de tu sistema inmunológico. Tercero, si no tuvieras la alergia, ¿cómo sería tu vida? ¿Cuáles serían las ganancias? Sería bueno para ti y para los que te rodean. Cuarto, ¿hay alguna cosa parecida a lo que te causa la alergia que no te la provoque? Busca algo que se le parezca y que no te provoque la reacción alérgica. Piensa en ella e imagina que la tienes delante y no te provoca ningún síntoma. Aquí el guía deberá poner su mano en el hombro de la persona con la alergia para que sirva de ancla y acompañará a la persona de esta manera por el resto del ejercicio. Quinto, sigue con esta imagen de algo parecido que no te causa problemas. Tu sistema inmunitario responde perfectamente ante esta situación. Respira profundamente. Ahora imagina que hay un vidrio grueso de pared a pared, nada lo traspasa. Imagina que te desdoblas y vas del otro lado del vidrio. Allí te ves con esta respuesta saludable frente a un estímulo similar a tu alergia y tu sistema entiende perfectamente que te protege sin exagerar. Al verte a ti mismo allí respondiendo bien ante el estímulo, respira profundamente. Esa es la persona que quiere ser, libre de cualquier alergia. Sexto, tu yo detrás del vidrio. Sigue allí y vea cierta distancia a la sustancia que te ha causado alergia. Solo que ahora sabes resolver las enfermedades. Tu sistema inmunológico responderá adecuadamente al estímulo y no es necesario que te proteja tanto. Lentamente te acercas al elemento que te provoca alergia y tu sistema inmunológico está en calma. Te acercas tranquilo y no tienes ninguna reacción. Toma una respiración profunda. Dale un momento a tu sistema para ajustar su forma de enfrentar este elemento. Séptimo, ahora regresa del otro lado del vidrio, el aquí y ahora, donde tú eres tú. Imagina que de este lado te expones al elemento que te causaba alergia. Recuerda alguna ocasión de tu pasado en que tuviste esa reacción. Tu sistema inmunológico ya entendió cómo debe reaccionar. Relájate e imagina que estás en contacto muy cercano con eso que te afectaba antes. Date cuenta de que tu sistema inmunológico está respondiendo de manera correcta. Observa tu respuesta fisiológica. Octavo, imagina que en un futuro próximo te encuentras otra vez en contacto con lo que te provocaba alergia. Date cuenta de lo que sucede en tu interior. Inténtalo. Si no sucede nada, has tenido éxito con este ejercicio. Si aún tienes algo de respuesta alérgica, vuelve a hacerlo hasta que tu sistema inmunológico aprende nuevo comportamiento. El guía puede ahora quitar la mano del hombro de la persona. En caso de que aún tengas algo de reacción, te recomiendo que repitas el ejercicio con mayor concentración y lentamente para darle la oportunidad a tu sistema inmunológico de hacer los cambios necesarios. terminamos con este ejercicio. Eliminar alguna alergia. Su duración es de 30 minutos cada vez que sea necesario. Privacidad. Acompañante recomendado. Es de nivel intermedio. Resultados muy buenos. Nos vamos con otro ejercicio que el principal objetivo es eliminar verrugas, granos, acné, etcétera, mediante la sugestión. Está comprobado que el 70% de las verrugas pueden ser eliminadas por medio de la terapia de su gestión. Cuanto más profundice la persona en el trance, más rápido se librará de ellas. La aparición de verrugas y similares tiene varias aplicaciones psicosomáticas. Algunas personas las producen por estrés, otras por miedo a enfrentarse alguna situación, por alguna experiencia traumática, por disgusto o descontento, aunque cada caso es individual. Aquí encontrarás un ejercicio de estado de trance para que elimines tus verrugas. Los resultados realmente son sorprendentes. Muchas personas logran su desaparición en una sesión, a otras les toma más tiempo. Esto depende de qué tan fuerte es la creencia sobre la posibilidad de desaparecerlas. Graba o pide a alguien que te lea el siguiente texto. Primero, relájate y ponte cómodo. Toma tu tiempo hasta encontrar una postura en la que te sientas perfectamente cómodo. Cierra los ojos y deja tus preocupaciones y pendientes en el piso por este momento. Relájate. Segundo, libérate de todo lo que ocupa tu mente y déjate llevar por este ejercicio. Respira profundamente y relájate más para iniciar este ejercicio que es beneficioso para ti. Imagínate tú o tus verrugas o granos o barros. Trata de recordar cuándo fue la primera vez que aparecieron. Sigue con la relajación y respira tranquilamente. Ve el tamaño y ubicación de tus verrugas o granos o barros y da la orden. Quiero que se hagan más pequeños, muy pequeños, tan pequeños que apenas los pueda ver. Son ya tan pequeños que desaparecen. Tercero, ve tu piel lisa, limpia. Estás libre de ellos para siempre. Te sientes bien. Las verrugas o granos o barros se hacen pequeños hasta desaparecer. Esto es bueno para ti. De ahora en adelante estás protegido y nunca más regresarán. Cuarto, sigue con tu respiración tranquila y profunda. Agradece a tu mente lo que hace por ti. Déjala actuar por ti. Te sorprenderás cuando veas tu piel limpia y libre de verrugas o granos o barros. Dejaron de ser parte de tu vida. Toma contacto con tu respiración. Date cuenta de dónde estás en este momento. Tu postura. Mueve lentamente el cuello, las manos y con otra respiración o inspiración abre los ojos y regresa al aquí y ahora. Consejos. Este ejercicio puedes hacerlo tantas veces como quieras hasta que cedan las verrugas, granos o barro. Lo puedes hacer sentado o acostado. Las personas se concentran mejor con los ojos cerrados. Es un viaje agradable y con excelentes resultados. Algunas personas son más susceptibles a la sugestión y a otras les cuesta un poco más de trabajo entrar en ella. Si no lo logras la primera vez no hay problema. Repítelo hasta que logres esta conexión con la parte de tu mente que hará los cambios. Te llevarás una grata sorpresa. Hasta aquí llegamos con la eliminación de verrugas, granos y barros. Espero que les haya gustado este ejercicio que es de duración de 5 minutos, una o dos veces al día. Privacidad. Acompañante. Si no es posible grabar el texto. Es de nivel intermedio. Resultados probados y comprobados. Grabación requerida. Resolver las enfermedades. Bueno, estimados alumnos, nos vemos en el próximo módulo. Espero que estén aprendiendo de este impresionante curso de programación neurolingüística que está dentro del curso de hipnosis clínica. Nos vemos y que se la pasen muy bien y que todos sus éxitos se cumplan en este año.